hola qué tal bienvenidos un día más estamos a las puertas del giro de italia después de este paroncito vacacional para descansar un poquito volvemos a la acción aquí tenemos qué mejor manera que con todo el giro de italia ya vimos en el anterior vídeo el perfil de este giro bastantes llegadas en alto va a estar bonito yo creo intenta llevar gente que esté bastante bien a ver vamos a elegir aquí ya los tengo creo a todos más o menos quien y sabir ah bueno claro lo voy a poner aquí un poco que se ve bien y sabir de alejandro suárez cristian albacete no este equipo no no esto fuera no cristian albacete y albacete ya se ha chupado bastante voy a llevar a dani moreno a meñat y a jose cobo con esto ah si si joni zaguirre cristian albacete jonathan castro viejo a mechurruca joni martínez aymar martín juan jose cobo meñatín chausti y dani moreno esto lo llevo aquí bajitos de forma pero bueno que la vayan ganando quería llevar también a nairo quintana pero es que me equivoqué simulando y el tío entró en una vuelta no me acuerdo en cual y ha corrido yo creo demasiado llega demasiado bien de forma ahora y se le va a hacer muy largo el giro y no quiero quemarle me deja sin convocar a lo mejor las estoy fastidiando sabes no convocándole pero bueno creo que es lo mejor que puede hacer además ya llevamos aquí a tres buenas bazas dani moreno tenemos que hacer top 5 es el objetivo top 5 en el giro bueno a jose cobo veñatín chausti y dani moreno a lo mejor lo conseguimos con alguno de estos tres y los demás trabajando para ellos una pena porque nairo esta muy bien pero no se lleva 17 días ya corrido no se creo que el giro se le va a hacer muy largo y bueno que sea lo que yo quiera este todo bien a ver el líder de momento va a ser dani moreno venia al libre y jose cobo libre y los demás pues a trabajar llevo aquí a estos dos chavalitos a ver que tal aguantan pero es alguien que tengo que llevar venga vamos a ver que tal se nos da bueno pues allá vamos todo preparadito javi moreno el 1 cobo 2 inchosti 3 izaguirre 4 castroviejo 5 churruca 6 llegó y el 7 y los dos chavalitos a proteger a javi moreno y a cobo vamos a ponerles a todos ritmo potente es un circuitillo esto así que vamos a estar dando vueltas todo el rato por el mismo circuito a ver si conseguimos dar la sorpresa con alguno aunque esta etapa de luego para nosotros no es para ir tomando contacto con la ronda miren es que viene ahí subiendo para arriba muy bien solo que quiero que estoy rapidito aquí vamos tú bueno ya me la ha quemado pocas opciones para este ataque pero al menos se está haciendo notar pobre chaval está reventadito ya ya acabo de empezar la etapa pues no sabes lo que te espera bueno lo mismo te retiro tampoco te voy a hacer sufrir nos concentramos en nosotros y ya está tampoco me preocupa bueno pues bastante bien muy rapidito arriba muy bien muy bien chaval esto me parece que se va a decidir al final así que voy a ir dándole para adelante bueno pues ya estamos 22 a meta acaba de subir churruca de entregar los últimos bidoncitos un minuto tía esta gente estamos 20 kilómetros y esa meta bueno esto tiene toda la pista que se va a decidir al sprint pero bueno ese es el último repechito que si conseguimos llegar posicionados bien con alguno mira Izaguirre que bien está el tío pues lo mismo lo intentamos con Izaguirre que está más 5 porque no no lo mismo probamos ahí en el último repechito y lo mismo cogemos unos metrillos y aguanta el tío tiene 73 de aceleración lo mismo hace algo Izaguirre Castroviejo Dani Moreno Dani Moreno está bien también lo que pasa es que no sé tampoco quiero forzarle más de la cuenta ahora al principio ya entramos en la última vuelta mira ya los hemos cogido nada tenemos que estar aquí bien atentos Izaguirre Castroviejo y Izaguirre Castroviejo vamos a intentarlo con estos dos lo mismo alguno de los dos consigue estar ahí bien de momento los tengo a todos aquí bien arribita no sé por qué de algunos de algunos tironcillos en ordenador no sé por qué porque grabando con el programa este es una pena porque es bien bonito los gráficos la verdad venga vamos ya estamos cerquita vamos a colocarlos bien venga anda que si damos la sorpresa que a ver si consiguiera ir para arriba bien ahora que estos es que tiran fuerte pero ahora cuando lleve el repechito lo mismo ahí bueno bueno eso lo veremos mira bien 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 está bien Gorka eh ahora venga pues tú quédate aquí Castroviejo ve lo que hay y tú también vamos Gorka vamos que yo te veo bien eh vamos un poquito vamos chaval vamos un poquito guau 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 eh le sacamos un cachazo eh yo creo que estos han dormido demasiado por más que tire este vamos vamos fuerte Gorka que es un kilometrillo de nada mira Fabi y el tío joder siempre tocando las pelotas vamos que te lo llevas eh que se han dormido pero bien nada nada esto no te coges ni para atrás sí señor sí señor sí señor sí señor primera etapa primera victoria totalmente inesperada grande grande John enorme chaval guau 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 que grande pensaba que no les iban a sorprender pero el tío con más 5 es que ha metido ahí una reona impresionante sí señor que grande John que grande John tío joder mejor inicio imposible de giro vamos miralo ahí lo tenemos joder ha estado de 10 el tío de 10 espectacular vamos vaya victorión mirale que grande sí señor grande John encima le estaba llamando gol para el pobre chaval el familia el tío habrá hecho este segundo o tercero seguramente uy no se pierde una ahí estamos 30 segunditos pues mírale maglia rosa bien bonita sí señor que grande él es John que bonita John Isaguirre el primer líder del giro de Italia 2013 contra todo pronóstico veréis que lo lleva todo general por puntos la montaña para Lander mejor joven ay ay honesto bueno pues que decir que no lo esperamos para nada la verdad es que no se me he quedado hasta sorprendido de que haya sido tan fácil porque pensaba que iban a tirar muchísimo más y bueno lo intento y lo mismo al final me cogen y hago alguna buena posición o algo pero que va tío que es que ha sacado ahí unos metros al final del repecho y nada que ya no lo han visto pero vamos contentísimos mejor no podíamos empezar el giro vamos así que nada la siguiente la siguiente etapa una crono de 17 km a ver que somos capaces de hacer me cuesta la crono ya lo sabéis así que nada espero que bueno el mayor de rosa lo perderemos pero bueno que nos quite lo bailado que no así que nada chicos os espero en la etapa 2 a ver si somos capaces de mantener la maglia o por lo menos de hacer un buen papel venga muchas gracias por verlo como siempre y un saludo a cuidarse y un saludo